Un saludo a todos desde Concierto Cable, los espero el 27 de noviembre en el Metropolitan va a estar muy padre, para mí va a ser muy esencial que vayan y incluso la noche va a ser muy especial, así que los espero con muchas ganas y nos vemos pronto.